El grano de trigo Ancina lo siembra Cho Juan Periñal Ancina lo labra Cho Juan Periñal Ancina ponía su pata en la mar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina lo siega Cho Juan Periñal Ancina lo enfeja Cho Juan Periñal Ancina ponía su pata en la mar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina lo carga Cho Juan Periñal Lo bota en la era Cho Juan Periñal Ancina ponía su pata en la mar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina lo trilla Cho Juan Periñal Ancina lo muele Cho Juan Periñal Ancina ponía su pata en la mar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina lo trilla Cho Juan Periñal Ancina lo muele Cho Juan Periñal Ancina lo muele Cho Juan Periñal Ancina ponía su pata en la mar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina lo muele Cho Juan Periñal Ancina ponía su pata en la mar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina lo muele Cho Juan Periñal Y Ancina me enseña mi amor a danzar Cho Juan Periñal tiene un arenal Un grano de trigo lo quiere sembrar Lo siembra a la cumbre, lo coge la mar Lo siembra a la cumbre, lo coge la mar Trigo lo sufo Gracias por ver el video.